Arriba, cha, 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 cha Y seguir con esto ¡Y en la ingrito! Esta es una de mis favoritas ¡Piamos, la cúpula! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Aïe! 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 ¡Ay! Hoy es que me he visto en mi vida y tu amor de ti Recuerda bien este encuentro de tu amor para la madre Dándote enojuras de mi vida Dándote enojuras de mi vida Eres tan bello y pensó que no sé qué a la mejor como dicen mi gente y yo que te deseo 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 ¡Viva la vida!